Señora, oh bella señora Señora, cuénteme su vida Cómo la ha pasado Desde que se fue Hoy yo le confieso Que no la he olvidado Y que he añorado Cómo volverla a ver Cómo la recuerdo Y yo en las noches Casi ya no duermo Pensando en usted Cómo recuerdo nuestro amor Cuando vivíamos amándonos También recuerdo momentos divinos Cuando vivíamos adorándonos Quizá volvamos a intentarlo Quizá volvamos a intentarlo Y así juntos poder lograr Nuestro sueño de amor Y así juntos para siempre Amándonos los dos Señora Oh bella señora Tristez han sido mis días Cuánto le he llorado Desde que se fue Hoy yo le confieso De cuánto la extraño Tanto he deseado Volver con usted También he añorado Estar a su lado Llenarnos de besos Juntos otra vez Cómo recuerdo nuestro amor Cuando vivíamos amándonos También recuerdo momentos divinos Cuando vivíamos adorándonos Quizá volvamos a intentarlo Quizá volvamos a intentarlo Y así juntos poder lograr Nuestro sueño de amor Y así juntos para siempre Amándonos los dos Y así juntos para siempre Con su amor Y mi amor